Y desde la alcaldía de Envigado y del área metropolitana se rechazaron los hechos de vandalismo que siguen registrándose en algunas estaciones de encicla en ese municipio. Además hicieron un llamado a los conductores que como lo evidenció Noticias Telemedellín invaden el carril de las ciclorrutas. El panorama en algunas de las recién inauguradas estaciones de encicla en Envigado es el mismo. En menos de una semana, por ejemplo, el puesto de bicicletas públicas ubicado en el Parque Biblioteca de Borarango ha sido rayado en dos ocasiones. Hemos hecho cambios dos veces de los adhesivos de la estación por intervención por grafitis. El último cambio lo hicimos el fin de semana y hoy amaneció la estación nuevamente rayada. Es que hay mucha incultura aquí en la ciudad de Mano. Para mí eso no es recomendable. Cada adhesivo de encicla tiene un valor aproximado de 300 mil pesos y cambiar la imagen completa en una estación cuesta unos 3 millones de pesos. Desde la alcaldía de Envigado y el área metropolitana rechazaron estas intervenciones y las calificaron como actos vandálicos. Es un esfuerzo institucional que hace el área metropolitana pero lo hace con los recursos de todos los habitantes del Valle de la Urra y lo que planteamos es cuidemos lo público, es para todos. Eso es vandalismo, eso más que todo le falta de cultura ya que eso es propiedad más que todo de nosotros. Si nosotros no cuidamos la de nosotros, ¿cómo vamos a esperar de que alguien más lo vaya a cuidar? Noticias Telemedellín también evidenció como algunos vehículos, incluso con la presencia de agentes de tránsito, invaden el carril exclusivo de la ciclorruta. En este momento los guardas y agentes de tránsito nos vienen ayudando con todo este tema del control, pero también, como lo dije, hay un tema de cultura ciudadana muy grande. Las autoridades invitaron a utilizar este sistema de forma responsable que en sus inicios en este municipio del sur del Valle de Aburrá beneficiaría a unos 2.000 habitantes a través de 15 kilómetros de ciclorrutas, 16 estaciones y 150 bicicletas.